Lento Me muevo lento Como una nube Y el son del viento Lento El cambio es lento Mi alma tiene que sanar Y todo lo que quiero Es escapar De aquellos que ignoraban Lo que era amar Y todo lo que quiero Es olvidar Ahora que por fin Me he vuelto a encontrar Lento Me muevo lento 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 Ahora que sé gritar Ahora que sé luchar Y ahora Ahora voy A volver A empezar Lento 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 Lento